¡Suscríbete! 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 para Liga, el otro medio campo estaba Rodo Salinas, el Ajud el Lucho Noriega el Capi, luego estaba Paco Acuña, Matías Alustice y Lucas Cavallini imagínate amigos, o sea Puebla está usando buena alineación están usando ahí a Alustice y a Cavallini al frente y ni así podrían marcar gol y de hecho pues Cavallini terminó muy mal el partido tarjeta roja, durante todo el partido la verdad se tiene que decir Cavallini como que se miraba molesto como que no quería estar ahí en veces la verdad honestamente se debe eso a Cavallini en algunos juegos y en este juego como que se miraba eso ¿no Pedro? Sí, la verdad cuando las cosas no le están saliendo a Cavallini se mira que es una persona de corta mecha que no que la verdad no aguanta mucho y aparte de eso pues ya estaba, se miraba muy molesto especialmente con el arbitraje ¿no? de hecho la jugada de la tarjeta roja creo que fue porque Cavallini se molestó por un saque de manos que no le marcaban a favor y especialmente cuando ya falta 10, 15 segundos para que se acabe el primer tiempo simplemente no puedes perder la cabeza para estar haciendo ese tipo de cosas la verdad que es desafortunado que no podamos contar con Cavallini para este partido ¿no? Sí, la verdad que sí se ha perdido la cabeza completamente ahí Lucas Cavallini pero bueno hablando un poco de Cimarrones se va muy bien en la Liga de Ascenso quinto lugar ahí vienen a empatar 0-0 contra Zacatepec Zacatepec lidera el Ascenso MX y la verdad el técnico no ha cambiado mucho las cosas para Copa MX está usando muchos jugadores que juegan en Liga de Ascenso y sí, no cambia mucho las cosas ahí Isaac Morales el técnico de Cimarrones pero hablando del plantel la verdad no hay muchos jugadores que resaltan ya lo mencionamos el que resalta más Pablo Gómez Pablito Gómez oímos ahí que es experto en el Fortnite que da duro al Playstation pero aparte de eso no, buen jugador lo vimos aquí en Puebla sí, tiene mucha velocidad y no, es creativo yéndose al frente y para un equipo o sea de ascenso así es muy buen jugador de hecho aquí para Cimarrones ya ha marcado unos goles ha creado jugadas ha tenido buena temporada aquí Pablo Gómez y sí, para mí jugador a seguir para Cimarrones ¿no Pedro? sí, correcto sí, yo también sería para mí pues lo acabas de mencionar no hay muchos jugadores que mencionar de ese equipo pero pues Pablito ha estado haciendo bien las cosas en Cimarrones y pues hasta ha marcado goles ¿no? ha estado marcando goles y pues eso es bueno para un jugador que a lo mejor hasta puede regresar al pueblo en un futuro ¿no? sí, sí de hecho sí nomás está ahí de préstamo y pues bueno todo mejor para Pablo Gómez es buena persona lo hemos entrevistado y todo hemos hablado con él por mensajes y todo muy buena onda ahí Pablo Gómez sí, ojalá todo mejor como dije para él pero bueno ya hablando de los convocados del Puebla para este partido está Daráña Rodríguez está Daniel Areola está Daniel Lacud Rodo Salinas Cristian Tabó Santiago Ramírez un joven Lucho Noriega Zavala Zárate Paco Acuña Ignacio Payas aparece ahí Fernando Ramírez otro joven Santiago Román joven central ahí capitán de la sub-21 jugador Antonio Soto otro joven ahí que de hecho es de California nuestro paisano ahí Antonio Soto y luego Ángel Robles Ivo Vásquez que también viene haciendo las cosas bien muchos jóvenes en esta convocatoria Diego Silva y Leonardo Jiménez eso definitivamente el profe Renoso cambiando muchas cosas ahora muchísimos jóvenes que vemos en esta convocatoria ¿no Pedro? Sí de pensar que en el último partido contra Morelia metió a mucha gente experimentada simplemente no sé para mí se me hace un poquito raro todo la convocatoria ya que obviamente disculpa si Marrones no es un equipo tan difícil de jugar o que se puede decir en papel no tiene varios jugadores buenos pero en sí como que se mira como que ya no le está importando la Copa MX al menos basándome en los convocados o no sé qué piensas tú allí Sí, sí no la verdad sí está está un poco extraño estoy viendo esta convocatoria por primera vez ahorita y no de verdad sorprendido por la cantidad de jóvenes debido a que en el último partido sí se miró como dijo Pedro muchos jugadores con mucha más experiencia en esto de hecho ni aparece la Luz Tiza sigue sin aparecer la Luz Tiza no sabemos qué está pasando ahí amigos porque no hay nada de lesión ni nada de eso tal vez sea algo fuera de la cancha no sabemos la situación ahorita la Luz Tiza no Pedro yo lo dije desde hace mucho tiempo lo acabé diciendo y dije que a lo mejor puede haber algo extra cancha ahí porque pues qué raro que a Luz Tiza un jugador que esté al 100 se puede decir sabemos de que últimamente a lo mejor mentalmente no esté al 100 con el equipo por todo lo sucedido que ha estado pasando en estos últimos meses pues en su familia se puede decir pero pues simplemente se me hace muy extraño que hasta para Copa MX ni Copa ni Liga lo convoquen para estos partidos sí, sí la verdad extraño la situación del Chavo Luz Tiza pero bueno amigos esa es la convocatoria del Puebla como dijimos muchos jóvenes ahí de hecho no aparece Pablo Ortega que también se me hace raro debido a que jugó muy bien contra Morelia yo esperaba que el joven aquí le dieran otra oportunidad pero bueno ahí la decisión del profe Reynoso definitivamente se me hace extraña extraña pero a la vez está bien está bien por el simple hecho de que pues si necesitamos también estar experimentando con jóvenes de cantera y pues de la sub 20 y todo para poder encontrar nuestro próximo el último crack que hemos tenido se puede decir es Loroña que ha salido de las fuerzas vasigas y también a Pablo González entonces para mí es muy importante también que estemos haciendo este tipo de cosas pero también si estamos en una pelea para poder calificar a la siguiente ronda de Copa MX también no se me hace también que estemos tirando la basura a la copa cuando tenemos dos partidos menos de lo que tiene Morelia si de hecho también se puede calificar ahí no es tan difícil calificar ahí a los octavos la verdad que no y pues bueno amigos ahí la convocatoria del pueblo a ver quién juega del delantero porque no está Lustiza no está Cabellini de hecho no está Bella no es de verdad un delantero que vea ahí uno de los jóvenes si va a tener que ser uno de los jóvenes parece amigos porque no veo a un delantero ahí hay que ver qué alineación es aquí el profe Reynoso será muy interesante ver pero bueno Pedro recuerda a seguir ahí está Tabó ahí está Acuña para ti quién resalta para mí la verdad ni la verdad como lo acabas de mencionar apenas es la primera vez que estamos mirando los convocados ahorita y pues para ser honesto el que más resalta pues para la ofensiva yo pienso que Cristian Tabó es el pues se puede decir el más experimentado y el que a lo mejor más nos puede aportar a la ofensiva el jugador favorito de nuestro seguidor Carlos nuestro amigo Carlos ya expresó sus opiniones sobre Tabó en ese video en el blog de León pero sí en este juego si hay alguien que resaltar definitivamente ahí Tabó tiene que tomar las riendas del ataque pues sí la verdad no miro a nadie más también está Tabó está bien al ataque al ataque pues está Tabó nomás y está la mejor Acuña que nos puede aportar un poquito más a la ofensiva pero pues la verdad de ahí en fuera yo no miro no creo que Rodos Salinas se va a poner se nos va a poner al ataque entonces pues la verdad pues esperemos que pues a lo mejor uno de los jóvenes pueda salir pues puede salir en este partido al 100 y pues nos pueda a lo mejor aportar más también en Liga eso es lo más importante ahorita pues en Liga para serles honestos pues ya podemos estar diciendo que ya estamos fuera entonces pues es muy importante que ahorita a los jóvenes les demos esa oportunidad para ver si a lo mejor podamos encontrar unos nuevos jugadores que nos puedan aportar en Liga para la próxima campaña ¿no? si definitivamente es muy importante eso ya vimos lo que pasó ahí con Vladimir Loroña que lo dejaron ir es un joven que que salió muy bien de verdad también Pablita González también es otro jugador si Pablo González igual aquí ya tiene rato aquí en Puebla pero si este muy buen jugador también que salió de la cantera pero bueno amigos aquí este Cimarrones contra Puebla creo que de hecho ya también en Cimarrones está Pedro Goulart ex de Puebla pero creo que ahorita está lesionado algo porque no lo he visto parecer en las últimas convocatorias de de Sonora pero creo también ahí está otro expoblano Pedro Goulart pero bueno amigos ahora las predicciones yo voy con un 1 a 0 para el Puebla aquí no veo muchos goles en este partido pienso que va a ser un juego reñido si es lo máximo que veo para este juego la verdad un 1 a 0 ahí para la franja tal vez se complique un poco allá en Hermosillo fuera de casa pero si es lo que yo veo para este encuentro Pedro para mí simplemente va a ser un partido aburridísimo si el del Atlas fue aburrido creo que este va a ser peor y para mí yo me voy a ir con un 0 a 0 porque simplemente este partido lo acabamos de mencionar no hay un jugador aparte de Tabó no hay un jugador que al ataque nos pueda brindar esa pues seguridad que nos pueda caer goles digo a lo mejor en la táctica fija nos puede ayudar Zavala pero Zavala tampoco es un jugador que nos pueda ganar muchos en el aire simplemente la verdad no miro goles acá en este partido miro que va a ser un partido aburridísimo espero que no que no sea cierto porque si no me voy a estar canadón a dormir y voy a mirar el partido lo más seguro pero pues espero en Dios que si nos ayude con goles y pues esperemos poder sacar el resultado pero para mí yo me voy a quedar con un 0 a 0 para este partido pero bueno amigos es todo para este video Francisco Velasco Pedro y Pansi que pasen un muy bonito día y esperemos que gane el Puebla ¿no? si gracias amigos si les gustó por favor suscríbanse comenten comparten y todo bueno otro video aquí en Ponte de El Puebla TV vamos Franja vamos a ganar